Eh, vamos a bailarla Venga ese sabor Viene, viene, viene para toda la bandera Cumbiamera, sonidera, caguamera Que la baila, que la cosa y la pisa Vamos a bailarla Eh, 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 eh A bocho Ya está bailando el bocho Que ese es el mero, 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 mero Cumbiamero, sonidero De todos el primero La mueve para allá, la mueve para acá Miran esto, miran aquí una Eh, 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 eh Venga ese sabor Ya llegó el gorolas Toda la que te sonido, escándalo Échale, papá Eh, eh, ahí vienen los prohibidos, Neto Ahí vienen los prohibidos, Neto, mira Eh, 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 eh Mira, bocho Ahora sí ya se chingaron, bocho Neto, eh, 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 eh Puro cabenceo, puro cabenceo Puro cabenceo, puro cabenceo Eh, 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 eh Eh, 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 eh Échale, papá Ya llegó el doble del bocho En la máquina de fuego 501 Eh, eh, eh Miran bololas Ya está bailando el papá del bocho Eh, 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 eh Sabroso, sabroso Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Te saluda el borolas El borolas y la gente de Sonido Escándalo Mira nomás Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, eh, eh Mira, gordo Ya llegó el doble del bocho, gordo En exclusiva con procesador para el cabeza de paleta payaso Vámonos Eh, 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 eh El paso del robot, mira, mira, mira Neto El paso del robotín, mira Eh, 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 eh Acabó Ya me chingaste, sabibucho Venga ese sabón Ándale, borolas Ya llegó el comasísimo Borolas que nos acompaña La gente de Sonido Escándalo Toda la familia Ortega De parte de Lales Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Mira Neto Grábale Neto Pinche polvaderón Trae el gocho, mira Eh, 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 eh Mira Mati Bueno, ¿qué? Va a escuadrar una zapata Está haciendo un aljíbero ¿Qué chingada está haciendo ahí? Eh, 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 eh Uh Mira nomás, Neto Está haciendo un aljíbero ¿Qué está haciendo ese ahí, Neto? Uh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Mira mi Mati Míralo 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 Este sí se burla solo Mati Este sí se burla Míralo Se quedó bailando Míralo Neto No, mi respeto es por usted, amigo De verdad, mi respeto es Ya tiene chamba Yo dije, este está escuadrando una zapata Ahí está haciendo un aljíbero Pinche polvaderón Traía, goleá Mira Neto Güey, polvaderón Traías, papá Primer lugar se va a llevar la vaselina Segundo lugar se va a llevar un jabonzote Y tercer lugar se va a llevar unos tachones Bueno, anda Chaputín Colorado Chaputín Defiende a mi bochito, güey ¿Dónde anda Chaputín? A ver, Chaputín, la porra te saluda Chaputín Vente para acá, papá Vente para acá Porque nos están acalambrando de ese lado Ahí viene mi bochito, papá Ahí viene mi bochito El bochito de Hidalgo Írenle al bocho de Hidalgo ¡Uh! Suéltate, papá Chau! 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 Gracias.